Buenas señoras y señores, aquí está vuestro olor, un día más, una oportunidad más para romper a los piernas 127 días ya, haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros en la que haremos todas las etapas del Giro, el Tour y la Vuelta Llevamos más de 12.000 kilómetros recorridos, más de 140.000 metros de altura acumulados, una bici que pesa más de 40 kilos Actualmente estamos haciendo la etapa 20, el Tour de France, nos quedan 100 kilómetros para terminarla, ¡vamos! Nozalales, ¿os acordáis de que ayer puse una cámara pinchada en la rueda de delante? Bueno pues sabéis que me he encontrado esta mañana, efectivamente me he encontrado la rueda atrás pinchada también, pero no pasa nada porque ayer arreglé dos cámaras, que teóricamente tienen que estar listas hoy para poner. Bueno pues ya estamos con el Col de Turini, a 20 kilómetros lo tenemos Flipas con el cañón Y de aquí sale mejor, que maravilla, que maravilla, que maravilla rica ya Nada, aquí seguimos dando al Arturini, que maravilla Bueno chavales, aquí he echado el break, he cambiado las dos cámaras, he hecho todo lo que tenía que hacer Por ahí va el río, y vamos a ver si esto llega, supongo que sí, es lo más cerca que llegamos, pero por aquí está lo de la canal Vamos a ver Bueno, 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 qué pe... Escuchad, ¿habéis visto el kimono que me han donado? Jajaja He hecho los tribus de la EWOX Bueno... A ver, a la Víctica Rica Bueno chavales, aquí lo tenemos, una vez más, otro puerto matarileado, para vosotros Vamos a seguir con el tema Para abajo Y para abajo ¡Vamos a la Víctica Rica! Bueno, bueno, bueno Qué maravilla, por favor Esto me tenía que parar a mirarlo, porque vamos Bueno, otra maravilla, que hay que echarle un vistazo, porque es que vamos Este lado está flipante ¡Flipas! ¿Cómo está este? ¡Woohoo! Qué barbaridad de descenso, por favor Muy salvaje Muy guapo Ay, aquí tenemos al pueblo alpino Bueno chavales, aquí estamos ya haciendo el tercer puerto Vamos a darle caña Ay, vamos a la Víctica Rica Bueno, aquí está el pueblo San Martín Y vamos en dirección a la Col Bueno, la Col de San Martín la tenemos a 6 km El tema es que a 6 por hora lo subiría en una hora El problema es la luz Que he empezado para las 8 menos 10 Y bueno, se nos harían más de las 9 y ya pues está muy oscuro Y ya sabéis que a mí la oscuridad me da miedo y tal Entonces vamos a ver qué se puede hacer por aquí Ay, la Víctica Rica del pueblo Vamos Bueno chavales, ya son las 9 y ya sabéis lo que toca Si nos ha tocado una piedra con musgo Como esta de la película de Señor de los Anillos A un soldado de plástico de la película Toy Story Vamos ¡Al maravilla el puerto! ¡Vamos!